Hola gente, ¿cómo están? Les habla Jorge, aquí de nuevo en otro video, como pueden ver. El día de hoy quería hacerlo nada más para unas cositas rápidas. Una era presentarles una aplicación y motivarlos a que la vean porque es de código fuente abierto, código fuente abierto, vaya, es open source, por decirlo así. Y la otra, bueno, pues ya les diré, updates del canal básicamente. Pero bueno, vamos a comenzar con la aplicación. Hice una aplicación que se llama Informa TMX, de hecho esta está más orientada a México. Si no eres de México tal vez te pueda interesar el código fuente para ver un poco cómo la hice. Básicamente es esta aplicación que ven aquí, está para Android 4 en adelante. Y básicamente en México, para los que no saben, porque no son de México, hay un instituto que se llama Linegi. Y ese se encarga de recopilar información, estadística, geográfica en México. Hace censos y cosas así. Ahorita tiene información de población y vaya, tú la puedes visualizar en una gráfica y la ves ahí dinámicamente con unas tablitas. Es una petición a un API que es de este instituto, que tiene unos web services y ahí se conecta, baja la información. Entonces todo eso, para la parte tecnológica que le interesa, está hecho con Retrofit, está hecho con la parte de la gráfica, se llama A Chart Engine, que es este que ven aquí en la pantalla. Así lo pueden buscar en Google, está muy interesante. A mí me gustó mucho esa librería para hacer estos dibujos en Android nativos. Y bueno, pues básicamente si la quieren checar, pues adelante. Y lo otro que quería fomentar un poquito con esto era también la cultura del código abierto. Entonces aquí tienen el código fuente, lo pueden ver, lo pueden buscar en GitHub como Informa TMX, ese es mi usuario y vi el proyecto. Y básicamente para que chequen las librerías que estoy usando, para que se vea cómo se está bajando, igual si tienen alguna duda o algo. Pueden comentarme en este video, en Facebook, ese es otro tema que quiero platicar ahorita, pero coméntenme aquí en el video para darles algunas ideas de cómo se usa esto. Vaya con Retrofit, con el Chart Engine y este tipo de cosas. Y ahora sí, lo otro que quería hacer era simplemente hacer unos updates del canal, ¿no? ¿Qué onda últimamente? Sé que no he estado subiendo mucho últimamente. Si ustedes se imaginan lo que es estar de este lado, a veces es complicado, sinceramente es complicado. Digo, tienes un trabajo de tiempo completo y luego llegas a tu casa y tienes otras responsabilidades que atender, tienes proyectos que atender. A veces no da tiempo para hacer videos tan seguido. O a veces simplemente, la verdad, llego tan cansado que simplemente no me dan ganas de hacer videos porque sé que me van a salir mal. Entonces no los hago porque ya lo he hecho antes, he hecho videos así aunque esté cansado de todo. Y salen de una pésima calidad y honestamente pues no, creo que ni a mí ni a ustedes les conviene que esté enseñando de esa manera. Ok, ese es el primer punto. El otro punto es, estoy sinceramente agradecido de que ya llegamos en el canal a 50.000 suscriptores. Para mí es así de que, wow, o sea, llevo desde 2010, aproximadamente, ya son más de tres años haciendo videos. Este, y para mí eso es un logro impresionante y amigos, la verdad, que se los debo a ustedes. Este, por eso quería hacer este video así como más, tener una conversación con ustedes. Ah, eso es algo que realmente aprecio mucho. Y, bueno, no ha sido fácil y lamentablemente últimamente sí me han afectado algunas cosas. El mismo crecimiento del canal hace que ya no sea como antes que pueda responder todas las preguntas que me envían, por ejemplo, en Facebook. Ahora, yo sé que aunque digo que me envíen preguntas y que me comenten en Twitter y en Facebook y todo eso, la verdad es que ya no tengo el tiempo de responderlas todas porque se han hecho bastantes. Imagínense tener más de 100 preguntas en su inbox en la página de Facebook, que aparte no es fácil de filtrar y tiene una interfaz horrible desde mi punto de vista para leerlos todos. Y todas, o bueno, no todas, pero al menos el 90% de los mensajes que me llegan son puras preguntas técnicas. Entonces, hay preguntas técnicas de todo tipo que yo solo no puedo responder porque a veces no tengo el tiempo. Hay gente que me pregunta, oye, pero de .NET, porque yo sé que hice videos de .NET, por ejemplo, pero no he usado .NET ya en dos años y no es en lo que me he especializado y como programador ese tipo de cosas se te olvida. Entonces, por ejemplo, de .NET me cuesta mucho trabajo responder porque ya no me acuerdo de las cosas y no le he seguido el hilo a cómo he estado viajando, a cómo he estado cambiando esa tecnología porque de hecho ya no utilizo Windows desde hace dos años. Esa puede ser una razón, ¿no?, por la cual me tardo tanto en responder. La otra razón que muchas de las preguntas que me llegan también son, hazme la tarea y eso sí, la verdad que no, sabes que no tengo tiempo de hacerte la tarea, o sea, es tu responsabilidad, etc. Pero todo eso ya me consume tanto tiempo que no puedo responderles a todos y este, quería decirlo públicamente que sepan que ya no puedo responderles a todos. Entonces, en YouTube sí alcanzo al menos a leer todos los mensajes, todos los mensajes en YouTube sí los leo porque me llegan directamente al correo, no como Facebook, pero sí, o sea, si me tomo el tiempo de responderlos todos no me va a tardar años, entonces nada más quería que esperan eso para que no se molesten si luego no les respondo. Algo que quiero hacer es hacer algún stream en vivo próximamente, entre las próximas dos semanas y bueno, pues ahí yo creo que podemos platicar, ¿no? Y pues ya, yo creo que eso era todo, amigos, realmente les agradezco muchísimo el apoyo que me han dado todos, vaya, todo ese tiempo, todos estos años que llevo haciendo videos. Les recomiendo mucho seguir estudiando por su cuenta, usar comunidades, acuérdense que tengo una comunidad en Google Plus que pueden usar para que no solamente sea yo el que te pueda responder, la voy a dejar en la descripción, se llama programadores y desarrolladores, o de hecho, mira, aquí en Google la puedes buscar, mira, programadores y desarrolladores, vamos a poner aquí Google más, y, ok, creo que es esta, si es que no me equivoco, esta es, sí, miren, aquí está, programadores y desarrolladores, la pueden checar, este, digo, aquí la idea es que no solamente sea yo el que responda, porque, por lo mismo, porque no tengo tiempo, pero sí fomentar esto de responderse todos entre sí, digo, si tú preguntas algo, pues también apoya respondiéndole a alguien más que tiene alguna duda, etcétera. Y, bueno, básicamente eso es todo, yo creo que ya lo último, por si lo quieren checar, creo que fue el video que hice como también parte de agradecimiento por el apoyo que me han estado dando, es el video de Keylogger, de cómo se hace un Keylogger, este, está hecho en Linux, por cierto, pero, ese video yo sabía que había mucha gente que le iba a gustar el tema, así que por eso lo hice, si lo quieren revisar, chequenlo, está en los videos recientes del canal, si no voy a ver, se lo dejo en la descripción, eh, digo, porque sé que era un tema que le iba a gustar a muchos, y, bueno, es, en parte, como un agradecimiento por el apoyo que me está dando, porque era una cosa que, sinceramente, como que, me costó trabajo aprender eso en su momento, y, la verdad, me estaba dando, así, como, egoísmo, ¿no?, compartirlo, decía, hay que ser honestos con esto, pero, bueno, ahí está, un regalo para ustedes. Eh, y, pues nada, ahora sí, amigos, nos vemos en una próxima ocasión, les deseo un excelente día, y nos vemos hasta la próxima. Chao.